El 1 Sodero, 2 Juan Gómez, 3 Altamirano, 4 Hernán Díaz, 5 Astrada, 6 Corti, 7 Ortega, 8 Almeida, 9 Francescoli, 10 Gallardo, 11 Cedrés, el técnico Ramón Díaz. 1 Bocio, 2 Alman 2, 3 Alconzabal, 4 Rojas, 5 Aguilar, 6 Prátolas, 7 Cassini, 8 París, 9 Calderón, 10 Ferreira, 11 Verón, los técnicos Russo y Manera. La hora y el juez, el partido ya está en marcha, la tiene la brujita Verón y ya mandó el pelotazo para Alconzabal, y va con él Hernán Díaz. El partido, insisto, empatado, Hernán Díaz que no podía, Calderón que aguanta, se va acercando Aguilar, la pelota vino para el Sopa, lo va marcando Juan Gómez, ahí está la caldera y se lo suena por delante. Otra vez los problemas de River en el fondo, hay 3 de River, a Corti lo supera y por delante se la lleva Ferreira, una muy buena oportunidad ha tenido Estudiantes de la Plata. Prátola, una vez más Prátola, para Calderón, se apoyó en Ferreira y Castrilli marca el final del primer tiempo. Y lo acaba de salvar a Altamirano. Y a nosotros, 0 River, 0 Estudiantes. Y la orden de Castrilli para que se juegue el segundo tiempo. Se venía Ortega, la pelota para Mato. Ahí está Mato en la primera, ahí está Mato, falta de París. A los 7 segundos. Qué rápido, ¿no? Sería un buen momento. Se prepara Francescoli. Allí está Bocio. Y Francescoli que le va a entrar a la pelota. Peleando con la barrera Castrilli. La orden del juez para que le entre Enzo Francescoli. Ahí va el flaco Francescoli. Por arriba, saque de arco. Y se va adelantando lentamente la gente de la barrera que salta. Francescoli la quiere acomodar al lado del paro derecho de Bocio. No le puede dar bien. Y otra vez lo hacen correr a Calderón. Juan Gómez. La pelota para Javier Sodero. Apurando Ferreira. ¿Qué hace Sodero? ¿Qué hace Sodero? Se la robó Ferreira. ¡Qué increíble lo del arquero de River! ¡Hernandías! Ahora, sigamos lo que hace Sodero. Que amaga. Levanta dos veces la vista. Arriesga en forma increíble la pelota. La termina perdiendo. ¡Ya tiene Ortega, pura Ribera y Orteguita! ¡Qué lejos! Pero por lo menos alguien que encaró y le pegó. Disculpe que lo haya cortado, doctor. No, no, no. De todas maneras, el propio Ferreira tampoco debe haber podido creer lo que estaba pasando. Mientras vemos la jugada a favor de River. Ortega amagando. Y como no le salía al mandos, finalmente decidió probar él. Se viene Cravioto nomás para la cancha. El cambio de frente de Astrada para el negro Altamirano. Se va moviendo Cedrez con Ortega. Aprovecha que se resbaló Cravioto. La metió para adentro Cravioto. El uruguayo Cedrez para Ortega que está habilitado. River que busca el primero. Ortega ha pasado. Se va cerrando. Y Almeida empujaba a todo el mundo. Cedrez. La está buscando Francescoli. Está Francescoli. Se la deja Hernandía. La saca al mandos. La busca a Estrada. Va trabando Cravioto. Le queda Altamirano. La pelota para Ortega. Se va cerrando a Mato. Y la quiere Francescoli. Pero se equivoca Ortega. La sacó Cassini. Y lateral para River. Y ahora lo tiene apretado River estudiante que no puede salir. Hernandías. Se viene al centro de Hernand. Al mandos la metió para adentro. Allí está Francescoli. Qué pelota le puso a Ortega. Y está Ortega. Y el primero viene a Mato. Gol. De River. Lo hizo el papa. Gaby Amato. A los 12. River 1. Estudiantes de la Plata 0. La llegada por la derecha. Y vale la pena mirar esto. Francescoli y Ortega. Hay que seguir a los dos. El pase de Francescoli es de otra categoría. La gente de Estudiantes reclamaba posición adelantada. ¿Dónde estaba Mato? ¿Dónde estaba Ortega en el momento en que Francescoli hacía el pase? Una definición bárbara de la gente de River. Apoyada en un pase magistral de otra categoría. De Enzo Francescoli. Cedrez. ¿Por qué a veces? A Gonzábal. No sea malo. Meteo para Calderón. Ahí está Calderón y el empate. Viene Ferreira. Gol. Gol. Estudiantes de la Plata. Lo iban a sacar. Síganlo al número 10. Hay dos jugadores de River que saltan con Calderón. Gómez que no. Calderón la pelota que se estrella. Y después Ferreira a favor del rebote. Decretando el 1 a 1. Que pone un poco de justicia en el resultado. Lo quería tomar a Estrada. Metieron la pelota para Maciel. Ahí está Maciel. Entró Maciel. Se le escapó Salero. Viene Calderón. Gol. 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 Estudiantes 2. River 1. El pase en profundidad en busca de Maciel. Yo quiero ver si Altamirano no lo venía agarrando. No. Era fácil para Sodero. Increíble. Y el mejor jugador ya no de Estudiantes sino de la cancha. Termina poniendo el partido 2 a 1 en favor de Estudiantes. Que lo dio vuelta en 10 minutos. La marca de París. A ver que intenta el burrito. Lo tira Francesco y afuera. El centro de Ortega. Que pasa eso de Hernán Díaz. Del paso. Y el gol. Gol. De River. Lo tenía en el bando al cookie. Lo hizo Silvani. Empata River con Estudiantes 2 a 2. Esta jugada de Ortega. El centro que supera 3 jugadores de Estudiantes de la plata. No le puede dar bien a Hernán Díaz. Dos cabezazos dentro del área chica. Y después Silvani. Para gritar toda su bronca y su fastidio de tanto banco de suplente. Indirecto le corresponde a Estudiantes. No. Se terminó el partido. River jugó mal. Creo que no jugó para nada bien. Más allá de tener esporádicamente. Lógico porque tiene muy buenos jugadores. Este y con todo se lleva un resultado importante para River que se vio hoy. Yo creo que no jugó. Y creo que el peor partido del campeonato es lo que va. Que hagas un gol de esa manera a nadie le gusta. Lamentablemente el que más lo sufre es uno. Más allá es que es lógico todo el mundo lo sufre. Mis compañeros, la gente. Pero en realidad el que más sufre es el arquero siempre. No es común que incluso los dos arqueros que pusimos tanto el miércoles como el. Han cometido errores tan graves como los que se vieron en estos dos partidos. No es común que incluso los que se vieron en estos dos.